Querida Flavia Pitela, usted también desde la clandestinidad al mejor estilo Pagni. Sí, 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 estaba escuchando eso y digo, yo también estoy en la clandestinidad, en cierto sentido. Aunque todo el mundo sabe dónde estoy, pero bueno, no importa, podemos hacernos los interesantes, los difíciles, ¿o no? Sí, el misterio, el misterio entre todos. El misterio es todo, totalmente. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Hoy quiero hacer una dedicatoria, en mi columna la quiero dedicar. Así como Mari estaba dedicando su columna también, a gente que la escucha. Esta columna va dedicada a Mariela y a Laura, que me están escuchando en la cocina del restaurante. ¡Ay, qué lindo! Bueno, un beso grande. Por lo cual se los podría decir en la cara a ellas, pero la gracia es que se los diga por radio. Sí, sí, claro. Bueno, varias cositas para contarles. Estuve leyendo un par de libros muy interesantes, pero antes que nada quería hablar de unos talleres de escritura que se van a dar durante el verano. Hace poquito lo nombré esto, pero lo quería reforzar porque empiezan justo después de las fiestas. Unos talleres de escritura que se van a dar en un programa de verano de Entre Palabras, que es una página que siempre recomendamos. En este caso son talleres sobre escritura de poesía, de traducción, de autobiografía, gente muy especializada. Entren en la página de Entre Palabras, busquen talleres de verano, y van a ver que hay una cantidad de cosas súper atractivas para hacer. Y en el verano. En el verano, que si no nos vamos de vacaciones, es un muy lindo momento para leer o para escribir y para encontrarse con otra gente que está haciendo lo mismo. Así que vayan, busquen, que van a encontrar. Hay Entre Palabras talleres para todo lo que les parezca interesante. Bien. ¿Para cualquier edad, Fla? Sí, hay para adolescentes y hay para adultos. No hay para niños. Niños tienen la gente del FILBA. Si buscan FILBA talleres de escritura, se dedican a niños y adolescentes. Vieron que ellos tienen el FILBITA, que es un festival de literatura infantil y juvenil. Lo hacen muy bien, son todos escritores, escritores especialistas en literatura infantil y juvenil, y hay talleres para chicos. Son online, o sea, más allá de que uno también puede ir a talleres presenciales, creo yo, y hoy más temprano hablaban de esto en la radio, hay ciertos aspectos de la virtualidad, que sobre todo los que no vivimos en Capital, como la mayor parte de las cosas se dan en las urbes, digamos, en las grandes ciudades, pensemos no solamente en Capital, la virtualidad ha acercado a un montón de gente a este tipo de actividades, que de otra manera siempre te quedas afuera. Y está bueno conservarlas, quiero decir. Muy bien. Por allá de que siempre es lindo estar de manera presencial. Bueno, ¿a ustedes les gusta hacer ucronías? ¿Sabemos qué es una ucronía? Contalo. Bueno, una ucronía es una utopía, sabemos qué es, es imaginarnos un lugar que no existe. U topos es un lugar que no existe, la U significa que no, que no existe. Bueno, ucronos, la ucronía es un tiempo que no existe, algo que en general la utopía mira hacia el futuro, empezando desde la primera concepción de Tomás Moro, era pensar un mundo, una ciudad, una utopía, ¿no?, que no tuviera ninguna de las características del mundo que él estaba viviendo. Y como la plantea hacia el futuro y hacia un no lugar, nadie lo puede criticar, porque él no está criticando nada, simplemente está planteando un mundo posible, ¿no? Y son inalcanzables, precisamente porque no hay a dónde ir, no existen físicamente. O la ucronía es lo mismo, pero es pensar en tiempos, fuera de tiempo, o cosas que no pasaron. En general, se da de cabeza con todo lo que es la historia, ¿no? Pensar en la historia paralela, en el qué hubiera sido si. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Nosotros, fuera, digamos, de los ámbitos académicos o de la historia, ¿no?, qué hubiera pasado si llegabas tres minutos antes y te encontrabas con tal persona. ¿Cómo hubiera cambiado tu vida o cómo hubiera cambiado una situación o una decisión? ¿No? Algo que ya pasó, pensar qué hubiera pasado si. Bueno, este es un tema de debate en la filosofía y en la historia y también en la literatura de muchísimos años. ¿Se puede pensar en los mundos paralelos? ¿Tiene algún sentido pensar qué hubiera pasado si ganábamos la Guerra de Malvinas? ¿Sirve pensarlo? ¿Sirve pensar qué hubiera pasado si perdíamos el Mundial? Sí, claro que sirve pensarlo. ¿Para qué sirve? Porque no tiene remedio, al fin y al cabo. Si hay algo que no tiene remedio en la vida es el tiempo pasado. Exacto, no tiene remedio, pero a la vez lo hacemos. La pregunta es por qué lo hacemos. Bueno, creo que a veces, Fla, buscamos una enseñanza también en pensar qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión, buscando una enseñanza para, si vuelvo a estar en una situación similar o si me vuelve a pasar algo como aquello, tomo el otro camino o ya sé qué consecuencias tiene tomar el camino que tomé. A veces, lo que pasa es que igual es todo pensamiento mágico en algún punto. Mágico, exacto. Y hay un poco que se corta, ¿no? Ahí es como que decimos, bueno, no tiene sentido, no abona, ¿no? Pero es como vos decís, creo yo, Rolo, nos ayuda también a pensar, a pensar alternativas hacia el futuro, aprendizajes. Entonces, de hecho, lo hacemos, esto es lo interesante, lo hacemos todo el tiempo, más allá de que sea, que sirva o no, o que tenga sentido o no. Y un libro que se acaba de publicar en Anagrama, de un autor que yo sé que en la mesa queremos mucho, yo en particular lo quiero un montón, pero he compartido con ustedes muchas charlas, que es Emmanuel Carrer. Emmanuel Carrer es un autor francés, especialista en lo que se llama la literatura de no ficción. Ha escrito libros maravillosos, uno de los mejores es la biografía de Philip K. Dick, por ejemplo, que se llama Yo estoy vivo y todos ustedes están muertos, que es una maravilla, pero ha escrito libros como El Adversario o El Reino, bueno, un gran escritor, un gran escritor. Y publica, Anagrama, ahora, uno de sus primeros textos, este texto del que les estoy contando ahora, que tiene que ver con cronías, claramente, es un texto, tal vez, si no es el primero, es el segundo que él escribió, y que nunca había estado traducido al español. Y ahora Anagrama está como recuperando textos clásicos de Emmanuel Carrer. En su momento, cuando se publica este texto que les voy a contar, que les estoy contando ahora, gana el premio de ciencia ficción, gana muchos premios importantes de literatura. El libro se llama El Estrecho de Bering y habla de cronías, y cuenta cómo en la literatura, pero también en cierta teoría de la historia, siempre hubo alguien, sobre todo siglo XVII, XVIII, en cuanto empieza, digamos, la iluminación, la época más del pensamiento, de la era de la razón, gente que empieza a pensar, ¿por qué no pensamos en el universo paralelo, digamos? En la posibilidad de que hubiera pasado sí, porque eso nos da la pauta también, según estas teorías, de si es posible cambiar la historia. Y acá es interesante, porque el libro se llama El Estrecho de Bering, porque cuenta, una de las primeras cosas que cuenta el libro es que en la Unión Soviética, en la enciclopedia de la Unión Soviética, figuraba un personaje que había sido muy importante para la formación de la Unión Soviética, que se llamaba Beria, y que cuando este hombre se encuentran, encuentran que es un traidor a la patria, lo terminan ejecutando, es una historia muy larga, muy interesante la de este hombre, ¿qué reciben las personas que están haciendo la enciclopedia? Una carta diciendo que había que, con mucho cuidado, cortar toda la entrada de este hombre, que había sido fundamental hasta ese momento, y en su lugar poner la entrada que seguía, que era el Estrecho de Bering. Después de Bering, venía Bering, y de esa manera ¿qué hacen? Borran la historia, lo borran de la enciclopedia, pensando que si lo borran de la enciclopedia, lo borran de la historia. ¿Se entiende? Sí, sí. Ese es uno de los puntos más interesantes que va a tomar Orwell en 1984, cuando crea estos diarios a los que la gente recurre, que le cambian la historia. O sea, lee un día una cosa y al día siguiente va y lee el opuesto. Sí, van y van cambiando la historia todo el tiempo. Cambian los diarios, cambian los libros, hacen desaparecer gente, cambian las fotos, cambian las canciones, es impresionante. ¿Y qué provoca eso? ¿Qué provoca eso? Provoca que la gente, en un momento ya no sabe en qué creer, y está adormecida. Ya no sabe en qué creer, porque yo esto lo leí ayer, yo leí ayer que habíamos ganado, y que aquellos eran los enemigos, y ahora voy y no, somos aliados, y los enemigos eran los que hasta ayer eran amigos. Hay una escena espectacular en 1984 que está dando un discurso en el Día del Odio, uno de los líderes, y de repente se acerca alguien y le avisa que cambiaron de enemigo, que Eurasia ya no estaba en guerra con Oceanía, que ahora la guerra era con otro continente. Entonces, sin cambiar el tono de voz, empieza a hablar mal del nuevo enemigo, y los seguidores primero se quedan detenidos, y después empiezan a destruir todas las pancartas que hablaban mal del país con el que habían estado en guerra, hasta hacía cinco minutos, y que ahora les decían que nunca habían estado en guerra, que era un aliado, y que ahora tenían una guerra nueva. Y se van guiando por el discurso de la instantaneidad. Ya no importa más el pasado, y los que se resisten contra eso, luchan por recuperar justamente la historia. Winston en un momento tiene una lucha por tratar de recordar la letra de una canción que le cantaban de chiquito, porque hasta eso le cambiaron, porque los espacios que mencionaba la canción habían desaparecido. Maravilloso. De eso habla, es maravilloso lo que contás. Yo recuerdo que en 1984, que es una distopía, pero también juega con el concepto de ucronía dentro de la ficción, en este neolenguaje, que era la lengua que podían usar los habitantes de este país, les habían quitado la definición de la palabra libre. O sea, vos podías decir que una cabeza estaba libre de piojos, o que un parque estaba libre de yuyos, pero el concepto de libertad humana no se podría usar. Habían quitado la definición de la palabra libre. Y esto es lo mismo, ¿no? De pronto es lo instantáneo del discurso y la idea de atontar. Bueno, de todo eso habla en este libro Carrer, porque cuenta, por ejemplo, de una biografía apócrifa de Napoleón, en la que Napoleón realmente... Pero es una biografía con mucho dato real, que es lo que hace la ficción, digamos, de la historia cuando es su crónica, que hace, toma muchísimos datos de la realidad, de la historia, no altera el final, por ejemplo, el que pierde una batalla la pierde, pero sí te altera todas esas cositas que vos no sabés, que no se saben, te puede inventar, qué comía a la mañana un dictador, nadie sabe qué comía, bueno, el escritor te lo inventa. Pero la ucronía te cambia la historia. Y hay muchos casos en la literatura, sobre todo en la literatura de finales del siglo XX y del XXI, que empezaron a hacer esto con más asiduidad. Cuando Carrere escribe este libro en el ochenta y pico, dice, no hay mucha literatura que haga la ucronía. Tenemos distopías, tenemos utopías, pero no tenemos ucronía. Pareciera que no nos animamos a meternos con el qué hubiera pasado sí, aunque sea en la ficción. Pero de un tiempo a esta parte, hubo libros muy interesantes que juegan con eso. Uno de los más famosos es 22-11-63, que es el de Stephen King, que es una ucronía porque es un hombre que viaja en el tiempo para evitar la muerte de Kennedy. ¿Qué hubiera pasado si Kennedy no moría? Usted estaba pensando que es un recurso más usado en las películas, quizás, o en las series. Por el canche que tiene. El hombre en el castillo de Amazon Man. Ah, claro. El hombre en el castillo. De Man y de High Castle, creo que se llaman High Castle. Qué maravilla. De Philip y Dick. Sí, qué es que hubiera pasado si los aliados hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial y, bueno, no, como el nazismo hubiera conquistado el mundo. En Ambrella Academy, la serie juvenil también, y juega mucho con el atentado a Kennedy. ¿Qué hubiera pasado si lo evitan? Porque están ahí, están en posibilidades de evitarlo. ¿Y cómo cambiaría la historia? Me parece que el atentado contra Kennedy se repite en miles de narraciones, Flá, en cuanto a cómo hubiera sido el mundo si Kennedy no hubiera asesinado. En el inconsciente colectivo, creo que los americanos, o gran parte de la sociedad norteamericana, piensa que hubiera sido una Norteamérica absolutamente diferente. Ya no lo vamos a saber. Y en eso habla Carrere, en este libro que se llama El Estrecho de Bering, de por qué, por eso yo preguntaba al principio, por qué hacemos ucronías, por qué pensamos que...